¿Qué es, tío? ¿Esta? ¿Yo te he visto? ¿Qué es vídeo? Aquí estáis, Barcelona. Bueno, tranquilo. Perdón. Es que estamos haciendo un corte en Barcelona. Que yo estudié cine. Es que está flipado. Dejalo, que se le ha ido. Si estás estudiando eso... Si, pero que corten y que hostias con eso. Vale, vale, vale. Es un comienzo. Te la dejo de puta madre, ves aquí ya, bestia. A Hollywood, aquí. Casi. Todo llegará a su tiempo. Ya se va grabando otra vez, ¿no? Que son tres paradas. ¡Ah, mira, esta me paro yo para... Subo yo para ir a ellas. ¡Qué mierda! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!